¡Suscríbete al canal! Yo, ¿de dónde estábamos aquí? Lo siento, me esperaba esto, hijo. Venir aquí, allá es muerta mi hija, mi esposa. Yo era mi única niña. Tanto que le pedía de una niña. Miren, ¿en qué terminó? Dos años nada más. No disfrutó nada su vida. Es que aquí vivía mi suero y ella nada visitándome. Yo el viernes vine y yo le dije, voy a venir domingo por usted. Pero nunca pensé, ¿verdad? Que llegara a pasar esto. Sí, por gracia de Dios. Estaba conmigo apoyando. No queda de otra, ¿verdad? Dios sabe por qué hacen las cosas. Pero, sí me voy a llevar a mi esposa y a mi hija para allá. Allá, que queden ellas dos. Tres años de casado apenas. Nuestra primera hija. Anhelamos con tener más hijos. Todo el sueño se juega. Todo el sueño se juega. Gracias.